¿Qué es el sistema? Ceso con embarazada Oye, pero salí por ahí y me di un mazo Diablo, ¿no? ¿Y cuánto es Ceso? ¿Ceso con quién? Papi, papi, papi Vamos a llevar para el club Ay, pito que yo llevo para el club, él le dijo Dije que tú vas para el club ahorita Ceso con el Siena, con mi inválida ¿Hasta con Haitiana? Ceso, Ceso La piraya Dime, Bampi, dime No, la cueva, anda en la cueva Andando en la cueva Pero yo la cuero pila con el Bampi Wey Bebe, vete a comer coco ¿Cómo? ¿No querés coco? No ¿Qué es lo que vamos a hacer, bampi? ¿Qué le vamos a hacer, tío? En lo que le dices, ¿qué le vamos a hacer, Bampi? A Singapir le le respondía Ey ¿Y eso? ¿Como? Sasa Claro y el sistema sexo con embarazada pero oye Bambi, Bambi, oye, oye oye, Bambi lo tienen gordo hinchado y no aprieta Bambi, Bambi a la mujer del algarrizo le gusta que lo tengan grande vamos a ver que lo que hay contigo la verdad que tiene sacale la caja de los peos sacale la caja de los peos oye, oye, oye Bambi, cual fue la vaina con los coques la loca, yo no sé de nada vengo aquí en busca de un de algo por ahí y de un loco subir cuando veo que sale un coque yo te hablo tú también te vas a subir no, yo no subí oye, de qué ganas no me subí por mi madre pero mi madre estaba allá me quedo ahí abajo 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 mira, mamá, juego vamos a hablar de coques no juego uno, verdad ni uno yo no he visto nada no, ni masa ni coques cuando tú vas a cuatro nos vamos para acá él vamos a tres o coques para aquel lado vamos a ir un plato para que se quede no, cuando te hemos amarrado todo mañana no, el coque me ha dicho el trece él te han gritado al por cinco coques pero hay que pagar esos coques ¿eh? hay que pagar esos coques está loco, el moreno va a tener que pelear conmigo la tu papa el moreno está ruling el moreno me dijo que hay que dar un mil que dije, dije, dije y que no fueron que se yo cuantos coques y que el jefe y que si fuera el jefe vieron que esto mal el moreno estaba guay el moreno estaba guay el moreno estaba lleno de odio el moreno estaba diciendo dice que esos coques tienen que pagármelo a 225 pesos cada uno tumban una pente vamos a tirar esto para aquel lado se linta y nadie sabe no, nos peleamos ahora se quedan los coques ahí después habían dos menores más peleando coques mami, pero y que es lo que es con el jefe el jefe es como que maricón quien, el maricón el blanquido que anda por ahí el dueño de esto como que maricón él si es verdad si si porque él tiene una caja de chito y uno subió para arriba para la habitación de él si, como manchito el blanquido el dueño el de la gorra para atrás no, el anda con gorra que se yo el dueño de esto el dueño de esto el dueño de esto el dueño de esto que está aquí, moro que está aquí ah, el blanquido del abrigo si, ese si, el se lo quiere meter a ustedes siguen subiendo a la habitación el medio parlechito el medio parlechito no sabe que no tienen que darle esa yema con tres doritos si, ustedes no saben esto es que hay una caja de huevos y sacamos reñería de huevos y freímos huevos y comemos y con sopitos y de todo entonces es un moro un moro un moro de huevos ah ese no es ese no es pa y comemos una sopa de arroz y le echamos un montón de eso conmigo de huevos después la papa la tenemos como un condido subimos para allá arriba mangamos la papa y se armó el juguero ah, pero hicimos una carne de ensalada le echamos toda la carne pero no está bien, está bien enfoca el Bambi enfoca donde estamos mira a ver si el Bambi es que está vaquiendo todo eso porque hay que saber ya tú sabes los fanáticos de él quieren saber eso no, yo no sé de cojo ni un hombre va a tener ni un cojo porque el tipo ve este video y me tira yo no sé de cojo esto es mentirao mío usted no que yo le pueda dar problemas sin gaso humano son 16 mil 16 mil Bambi, pero no hay una sasa por ahí una vainita para matar si, si, pero que ya hay una película que estamos haciendo que va por 3 minutos no hay una película al bambi le pido a la